Ahí tienen a Anastasia Davidova, Anastasia Ermakova de Rusia, que no ha estado en el preolímpico, se ha clasificado como campeón de la Copa de Europa, la copa que se disputó en Roma. Estas mujeres están imbatidas desde que comenzaron a nadar, fueron subcampeonas en el Mundial del 2001 y desde entonces no han perdido. Davidova y Ermakova las grandes favoritas, campeonas olímpicas, campeonas mundiales. Vamos a ver su ejercicio, danza rusa, no sabemos casi nada de ellas porque no fueron a Eindhoven, no querían enfrentarse a España y salir derrotadas en ese europeo. Primer elemento obligatorio, medio giro, seguido de esa rotación. El público está acompañando con palmas, rapidísimo, una velocidad tremenda. Ese es el segundo elemento, ese roquete espagate espléndido. Push, seguido de esa secuencia de brazos con Ickbiter, dos brazos fuera del agua. Quinto elemento, pez espada con pierna estirada. Sexto, vertical, rodilla doblada, seguida de ese tira, buzón combinado. Combinaciones de pierna de ballet en desplazamiento. Rotación, posición de caballero, cola de pez, posición de caballero. Solo les queda ya el empuje. Ahí está, seguido de ese tira, buzón rápido. Están espectaculares, espectaculares. Tremendas las Anastasia, qué pedazo de ejercicio acaban de hacer. Buenísimo. Esta danza rusa se quedaron en el trofeo mundial de Río, donde España por primera vez en la historia ganó a Rusia en equipos. Yema y Andrea se quedaron a solo 300, a 0, 334 de estas diosas. Las mujeres que dominan la síncron mundial desde que aparecieron en ese mundial de Fukuoka en el 2001. Desde entonces han ganado 10 medallas en 5 campeonatos del mundo, 16 en grandes competiciones. Ellas son las nadadoras más laureadas de la historia. Campeonas olímpicas en Atenas. Con 8 dieces de 10 posibles y un pleno en la impresión artística. Lo van a tener complicado, Gemma y Andrea, porque el 50% de esta rutina técnica va a contar como el 50% de la nota final. En la final, las nadadoras van a tener que repetir el ejercicio libre, que vamos a ver también aquí en la preliminar. Y van a arrastrar el 50% de esta nota técnica. Y realmente lo han hecho muy bien. Un ejercicio que va a tener una puntuación altísima. Ahí tienen los 9,8 y los 9,9. En la ejecución, sus notas habituales. Vamos a ver la impresión general. Yo creo que ha sido mejor. Los 9,9 no han visto 10, pero una nota casi casi perfecta para Davidova y Ermakova. Se van con 49,334. Esa es la nota que van a arrastrar a la final. De ganar esa medalla en la prueba de dúos. Esa es la nota que barca estaba disponible. Vamos a ver. Gracias por ver el video.